¿Es una sentencia? Sí La, 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 la Vale, me queda el cantón Deco esto Poniendo la mano Sobre el corazón quisiera decirte, al compás de un sol, que tú eres mi tía, que no quiero andar bien. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame la gloria de la esperanza. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame la gloria de la esperanza. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame la gloria de la esperanza. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame la gloria de la esperanza. Amor de mis amores, sangre de mi alma Llevarme las calles, ven a esperar En mi vida, en tu vida, a la luz de verdad En mi vida, en mis dolores Para decirme que tú eres el amor de mis amores Para decirme que tú eres el amor de mis amores